Las brujas de Zugarramurdi comienza con un atraco. Un grupo de desarrapados, un grupo de losers, de marginados sociales. ¡Basta! Atracan una tienda de compro oro en la Puerta del Sol. Ya están aquí. Entonces inmediatamente nos caen muy bien, porque es una idea que hemos tenido todos alguna vez. ¡Con un resuelo! ¡Esto es un atraco! ¡La bolsa la quiero llenar! Llevarnos todos los anillos de boda que están ahí ocultos. ¡Métero todo! ¿Los relojes también? No, eso no vale nada. Coge los anillos que son de oro de verdad. Por fin se hacen con 25.000 anillos disfrazados como estatuas vivientes de la Puerta del Sol. Ellos creen que es la mejor manera de no llamar la atención. ¡Corre, corre, 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 Cristo! Desgraciadamente, la novia de uno de ellos roba el coche con el que iban a escapar. ¿Es que estoy conduciendo? ¿La conoces? ¡Dios, mi novia! ¡Pero que se ha llevado el coche! ¡Que ha llevado el coche, tío! Por lo que tienen que coger un taxi. ¡Abre, hijo de puta! ¡A la M30, cagan dos días! También, desgraciadamente, el taxi está ocupado. Hay un señor dentro. ¡Papá, que hay un señor! ¡Ahora no, campeón! Yo creo que debería bajarme, así están ustedes más tranquilos. Un señor que quiere ir a Badajoz. Yo tengo que ir a Badajoz, sí o sí. Me han llamado para un trabajo allí. Eso dificulta todo mucho, pero consiguen llegar prácticamente a Francia. Bueno, no vayamos a cagarlo al final, ¿vale? Vale. ¿Hemos cambiado las matrículas? Sí. ¿Hemos escondido las armas? Sí. ¿Y la bolsa? ¿Qué bolsa? La de los anillos. ¿La llevabas tú? En el camino se encuentran con unas brujas. Eso, claro, se ve como una maldición. Sergio, ¿te ha visto algo? Se fue volando. ¡Qué cachondo, el niño! Disculpe que les moleste a estas horas, pero ¿no habrán visto a una mujer mayor vestida de negro con el pelo largo, suelto? No, no, no. Es mi madre. Tiene falta de riego, ¿sabes? No cabe duda, ¿no? Porque robar 25.000 anillos de oro es más sacrílego que robar el arca de la alianza. ¡Vencila, señora! Las brujas son el justo castigo a su innoble e indigna soberbia. ¡Silencio! Ha llegado el momento de la venganza.